Hola, 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 bienvenidos a mi canal de YouTube. Oigan, el día de hoy les traigo un video del que ya tenía rato queriéndoles platicar. Les dejé una encuesta en Instagram por si no me siguen. Este video es un video totalmente diferente a los vlogs que han visto. Este es un video más platicado, es, como ya lo saben el título, es más mi experiencia con mi cirugía de aumento de busto. Mi experiencia totalmente transparente, siendo 100% sincera. Apunté todos los puntos que tengo que tocar porque no quiero que se me escape nada, no quiero olvidarme de nada porque sé que ese tema es un tema importante. Que de hecho, cuando antes de yo operarme, busqué muchísimos videos en YouTube. Vamos a empezar con lo primero que es, ¿por qué decidí hacerlo? Yo decidí hacerlo porque yo no tenía absolutamente nada de busto, oigan, cero. O sea, como les digo, cero es cero. Estaba totalmente planita, totalmente planita. Era algo más como una inseguridad que yo tenía a la hora de ponerme escotes. Pues, por ejemplo, hicimos con esta blusa totalmente plano aquí. O sea, no había nada. Y un día estaba en Instagram, vi la publicidad de mi doctor, que es el Dr. Jervé Guzmán. Estoy grabando este video el 3 de febrero. Mañana se cumple un año de que yo fui a mi valoración. Les voy a dejar una imagen aquí de cuando fui a mi valoración. Este, yo estaba como que ansiosa por saber. Llego súper platicando súper bien, me hace obviamente las preguntas de que si he tenido operaciones, cuánto peso, si como bien, si tengo alguna adicción, todo. Entonces me dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a pasar aquí al lado, así al ladito de donde está como su oficina. Este, donde había caminito. Este, te vas a quitar solo la parte de arriba, te vas a poner esta batita y ahorita yo regreso. Y yo, ok. Que es la imagen que les voy a poner donde, donde estoy ahí. Este, esperando que llegue el doctor yo con mi batita. Y con él tenía una confianza de que él llegó yo. Así estoy, doctor. Este, me empieza a medir del pecho, de la espalda, todo, todo, todo. Y me dice, ok, ya está. Este, ponte tu ropa y ahorita te veo aquí en la oficina, ¿no? Y yo, ok, está bien. Me cambio, salgo y me dice, mira, este, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces yo tenía muy claro qué era lo que quería. Yo quería implantes redondos, este, y no muy grandes. Y yo llevaba una foto de una, de una chava que a mí me gusta mucho cómo se le ven las boobies. Este se llama Georgia. Entonces, yo le dije así. O sea, así como ya yo las quiero, literal. Entonces, me dijo él, por tu complexión, por tu peso. Porque en ese entonces yo pesaba como 50, como 50 kilos más o menos. Entonces me dijo, por tu complexión y tu peso, tus medidas, yo no te puedo poner más de, creo que eran 325. No más de eso. O sea, yo no te puedo poner una cantidad exagerada. Dijo, y como la menor cantidad que yo te recomendaría, que también se verían bien, serían 185, me dijo. La marca que él usó es la marca Mentor. Entonces me dijo, y la mitad sería 300. Entonces yo le dije, no, ¿sabe qué? Pues me enseñó los tamaños, me los puse así como que en un bra y todo. Y dije, no, o sea, yo creo que esta me voy. Entonces elegí 300 centímetros cúbicos, que es lo que yo traigo. O 300 cúbicos es lo que yo traigo. Algo que también tienes que recordar es que el tamaño que el cirujano te indique siempre va a ser la mejor opción. Tal vez como a mí, si me ven 300 gramos, no se le ven a otra persona, se le ven más o se le ven menos. Porque esto depende muchísimo de la complexión de la persona y de la proyección que le den a tu gusto. Porque la operación puede ser por arriba del músculo o por abajo del músculo. Mi operación fue por debajo del músculo. Entonces no tiene tanta proyección como cuando lo hacen por arriba del músculo. Y creo que es un poco más dolorosa. Son redondos, son de gel coadhesivo, no sé, algo así. Les voy a poner aquí. Este, y sí. A mí toda la operación, también algo que no dicen cuánto les sale la operación. Oigan, yo sé que cada doctor es diferente, pero pues uno se quiere dar la idea. Ya no, este, a mí toda la operación con pagos de citas preoperatorias y posoperatorias, medicamentos, todo el show me salió en 4,600 dólares. A conversión, se lo voy a dejar aquí, la conversión de cuánto sale, este, en mexicano. Está el señor de las escobas pasando. Y bueno, otra cosa es las indicaciones y los análisis. Las indicaciones aquí las tengo porque él me las dio en esta hoja. Puedes tener los resultados de laboratorio porque te hacen análisis de laboratorio de tipo de sangre, de si estás embarazada. La del COVID, te lo hacen también un día antes, bueno, a mí me la pidieron, la nasal. Evite bebidas alcohólicas y comidas muy pesadas 24 horas antes de la cirugía. Presentarse a la hora acordada, a mí me visitaron a las 7 y media de la mañana. Acudir de bebida mentaseada. No traer uñas pintadas, ni uñas acrílicas. Y esto es algo que yo he visto que chavas van a meter en el quirófano y van con uñas acrílicas. Yo no sé por qué, pero bueno, él me lo pidió así. Comunicar cualquier eventualidad que ocurra la noche anterior o intervención, caso de gripe, infección, menstruación, todo. No presentarse a la clínica en ayuno de 8 horas antes. Mínimo, como mínimo, oigan. A mí me dijo, sí, como de que a las 11 ya nada, nada, nada. Entonces, yo hice caso. No maquillarse, pues la última comida deberá ser algo muy ligero. No realizarse ningún tipo de tatuaje, perforación, al menos un mes antes del procedimiento. Nada más. Eso fue lo que a mí me pidieron de análisis. Pero también en la cita médica, él me preguntó que si yo estaba tomando pastillas anticonceptivas, si me estaba cuidando, le dije que sí. Le dije cuáles estaba tomando y él me recomendó dejarlas porque me acuerdo que yo cuando fui, iba terminando mi menstruación. Entonces, él me dijo, como que a partir de ahorita ya no las tomas. Y como mínimo, va a pasar un mes para que tú, para que tú podamos operar, ¿ok? Por algo de la sangre, algo así me mencionó. Entonces, me dijo, vamos a suspender las pastillas anticonceptivas al menos como mínimo un mes. Y ya después te operamos. Y yo como que, ok, está bien. Y bueno, mi cita estaba programada para el 2 de mayo del 2022. Pero se atravesó un congreso que el doctor tenía. Entonces, me dijo, te puedo operar una semana después o te puedo adelantar al 29 de marzo. Y yo opté porque me la adelantara. Entonces, mi cita fue el 29 de marzo. Bueno, les voy a platicar del día ya de la cirugía. Me acuerdo que todos me preguntaban como si estaba nerviosa. Y yo, no, yo estaba emocionada. Oigan, yo estaba emocionada porque dije, por fin me voy a operar. Por fin lo que tanto quise. No con este video les digo, vayan y operense, no. O sea, es lo que cada quien sienta, lo que cada quien quiera. Y eso era algo que yo quería. O sea, era algo que yo quería hacer. Me acuerdo que, o sea, dormí súper bien. Yo me fui en pijama. Llegamos. Me pasaron al cuarto. Me dijeron como, señorita, si necesitas hacer del baño, hágame. Me acuerdo que no hice del baño, nada más hice pipí. Y me dijeron, se quita toda la ropa, se queda con esta bata. Y ya me pusieron una bata que está toda abierta como en la parte de atrás. Y me pusieron unas, como unas calcetas de licra así súper apretadas. Y mi gorrito. En eso llegó el doctor y me dijo como que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dormiste bien? ¿No estás nerviosa? Y yo, no, ya métame, métame al quirófano. O sea, ya necesito estaría. Este, entonces las enfermeras también muy atentas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me checaron la presión. Andaba súper bien. También en eso entré al anestesiólogo y me preguntó como que si no habías consumido sustancias, que si no había fumado, no había tomado, algún medicamento que hubiera tomado. Algo también que me dijeron es que cero tés como las noches antes. O sea, nada de té, nada de nada. Te platico conmigo el anestesiólogo y todo súper bien. Y me terminaron metiendo al quirófano a las ocho y media. Salí del quirófano como nueve y media, nueve veinticinco, algo así. O sea, fue de cuarenta y cinco minutos mi cirugía. Fue así. Este, yo me acuerdo que entré al quirófano, me sentaron. El doctor me dijo, tú relájate, acuéstate. Me acosté, me pusieron los tubitos en la nariz y ya. Yo escuché que él dijo que son trescientos centímetros cúbicos. Este, y se pusieron a platicar como de un, de un, qué presentación hubo, era un concierto. Se pusieron a platicar y yo escuchaba eso y luego escuché como música y ya. Me noqueé, o sea, ya no. Este, nada más cuando me levanté, que me dijo, estás bien, que vamos a llevarte a la habitación. Y no sé qué, yo como que, ok, sí. Llegué al cuarto y me quedé dormidísima, o sea, dormidísima. Ya me levanté como a eso de las once y once y media, casi dos, y traía chorro de hambre. O sea, traía hambre, yo, man, necesito comer, que no sé qué. Me dijeron, no, te tienes que esperar, este, hasta que te, hasta como las dos y media vas a comer. Y ya de ahí dependemos si te vamos de alta o no, yo, ok. Entonces me esperé hasta las dos y media. Comí, este, me acuerdo que me llamaron como que una sopita, algo así. Este, una gelatina y un jugo, fue lo único. Me dijeron, ¿necesitas ir al baño? Sí, necesitaba ir al baño, fui al baño. Me dijeron, ¿cómo te sientes? Y yo, súper bien. Me dijeron, ¿cómo hacerme, este, las curaciones? Me pusieron el bra post-operatorio. Se abrochaba así, que por cierto, ahí lo debo de tener. Este, se abrochaba así, con candaditos aquí y de aquí. Me lo pusieron, yo no sentía nada de dolor, oigan, nada de dolor. Este, me dijeron, bueno, ya te puedes ir a tu casa. Me acuerdo que yo llegué a la casa. Mi hermana ya me tenía un caldo, entonces yo me comí caldo, me acosté y súper bien. Me dijeron, la noche te tienes que bañar, te tienes que bañar todos los días. Es muy importante, ya saben, que sean higiénicas cuando se operan, porque es una operación. Entonces, yo todos los días me bañaba. Es el primer día, me dice, mamá, como que yo te ayudo. Y yo, no, mamá, o sea, si ocupa ayuda, te hablo. Pero la vez que no ocupa ayuda, yo me bañé sola, me limpié sola. He dado cuenta que me dieron como que indicación de un jabón neutro y te tenías que limpiar así la herida. Porque mi cirugía es la más sencilla, que te abren, te jalan y te meten, te cierran y te vuelven a coser. O sea, es la más sencilla, esa era la que a mí me van a hacer. Tenía como que las dos rayitas aquí, porque son unas rayitas así, oigan, súper chiquitas, por ahí entra el implante. Entonces, la verdad, yo tenía miedo de cómo iba a cicatrizar, pero cicatricé súper bien, gracias a Dios. No se ve nada, o sea, se les enseñaría, pero yo creo que YouTube me va a censurar. Entonces, pues sí, no se nota absolutamente nada. Yo me bañé todos los días sola. Obviamente, cada caso es diferente. Hay personas que sí les duele mucho. Ya depende de qué tan tolerante eres al dolor. Y bueno, así fueron los demás días. A mí en todo el día no me dolía. Yo podía andar haciendo todo, pero lo que sí me pesaba un poco era que en la noche que yo dormía, a mí se me olvidaba. Me acostumbraba a dormir boca abajo. Me dolía la espalda de estar, pues, semisentada, porque ni siquiera era sentada, era semisentada. Y en las noches a mí se me olvidaba, pues, ya dormida se me olvidaba. Y me iba bajando, 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 hasta que quedaba totalmente ajustada. Y a la hora de la levantada, sentía que una presión, pero presión. O sea, de que como si me puchaban. Y era como un dolorcito que me duraba como dos minutos. Y era como que... Pregunté al doctor que si era normal. Me dijo, es normal, no te preocupes. Porque al principio están como muy duras. O sea, como yo llegué a mi casa y cuando a mí me quitaron el bra, fue de verme y decir, ¿qué me hice? ¿Qué me puse? O sea, dije, el doctor se equivocó y me metió dos tallas arriba. O sea, dije, es demasiado. Me miraba súper hinchada. O sea, las doobies así. Entonces, dije, no, o sea, ¿qué me hicieron? Yo estaba como que en shock. Y dije, bueno, estoy hinchada. El doctor ya me ha dicho, vas a estar hinchada. No te vas a quedar así. O sea, yo creo que estuve hinchada como que los primeros dos meses. Todavía se me miraron así como que... Algo que sí me dijo él es que él no me dio medicamentos fuertes para... O sea, el dolor, ¿saben? O sea, me dijo, vas a sentir el dolor. Yo a mis pacientes no les quito el dolor por completo. Porque si está algo mal, si pasa algo mal, ellas se van a dar cuenta por el dolor. Entonces, si yo te bloque el dolor por completo, pues si algo está mal, tú no vas a saber. Entonces, eso sí, yo no estaba completamente medicada. Fue la semana. Yo iba nerviosa porque yo había visto mucho en YouTube que se quedaban enterrados y que no sé qué. Y que dolía mucho. Y no sé, yo iba súper nerviosa. Y llegando fue de... Y yo, ¿a qué horas me los van a quitar? No, ya me los habían quitado. No dolió absolutamente nada. Yo creo que también tiene que ver como que el hilito a lo mejor que usan ahorita ya es muy delgadito. Antes a lo mejor era más grueso. No sé, pero no dolió. Me vine a la casa, me dijo, nos vemos dentro de un mes y medio. O sea, dentro de seis semanas vas a seguir usando el brasier. No vas a hacer nada de ejercicios. No vas a levantar nada pesado. Y el brasier lo vas a seguir usando hasta que regreses. Y yo, ok. Entonces, yo seguía con mi bra de abuelita. Sin hacer movimientos, sin hacer nada. Algo que a mí me ayudó mucho es que mi hermana me ayudó muchísimo en la casa. Yo no hice nada de que nada, oigan, de que cero durante dos semanas. Nada, absolutamente nada. Y yo creo que eso ayudó muchísimo a mi recuperación porque mi recuperación fue muy rápida. Cuando fue a las seis semanas, el doctor me dijo de que está súper bien. Nos vamos a esperar un mesito más para que regrese al gimnasio. Y porque yo estaba desesperada. Me dijo para que regrese al gimnasio y ya. Eso es todo. Ahora, este video es contándote mi experiencia, contándote lo que yo viví, lo que a mí me funcionó, lo que pasó en mi cita de valoración y eso. No quiere decir que tu cirujano, si no lo haces, esté mal, esté bien. Cada cirujano tiene sus diferentes métodos, diferentes encuestas, preguntas, no sé. Pero sí. Entonces, este video no lo hago para que yo influya en tu decisión. Sino que aquí te muestro un panorama de esto es lo que puede pasar, esto es lo que no puede pasar, ¿no? Entonces, ya tú decides. Siempre es tu decisión. Nunca es decisión de tu pareja, nunca es decisión de tus amigos, nunca es decisión de tu familia. Es tu decisión. Tú sabes si lo haces, tú sabes si lo quieres hacer. Porque a mí me decían, es que ¿por qué lo haces? Es que si estás bien. Yo lo quería. Porque era algo que, les digo, ya estaba afectando mi autoestima. O sea, ya era un punto mal que yo decía, ya no quiero usar esa ropa porque no se me ve bien. Sí, a lo mejor lo hacemos por vanidad, por queremos ver bien, pero se vale. O sea, si tú puedes cambiar algo de tu cuerpo que no te gusta, se vale. Yo soy de esa mentalidad. A lo mejor muchas me van a afunar por esto, pero yo soy de ese pensamiento. Si algo de tu cuerpo no te gusta y se puede cambiar, tienes con qué hacerlo. Y hay una persona profesional que te pueda ayudar, hazlo, hazlo de verdad. Porque la gente al final de cuentas siempre va a opinar, siempre va a hablar. Y es tu decisión. Solo tú sabes qué tanto lo quieres, qué tanto te va a ayudar y nada más. Pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por verme, por apoyar mis videos. Y sin más, me despido de ti. Gracias por ver el video. Suscríbete si no te has suscrito. Y pues sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.